La sentencia de esta señora, que es la esposa de Joaquín Chaco Guzmán, Emma Coronel Alscuro, ella fue sentenciada de una manera muy leve, pero muy, muy, muy leve. 36 meses menos lo que ha pasado en la cárcel ya, que son nueve meses, lo que equivale a 27 meses, pero también tiene la posibilidad, porque no fue excluida de esa sentencia, que Emma Coronel pueda hacer algunos de los trabajos que se hacen para salir antes. Es decir, que podría estar entre un año y medio, muy probablemente, porque ella no tiene antecedentes criminales en los Estados Unidos, dice que se porta muy bien en la cárcel, que no da pleito con nadie, no se ha agarrado con nadie, no ha estado al frente de ningún hecho de violencia, lo que significa que Emma Coronel podría, sin duda alguna, lograr una ventaja de reducción por buena conducta, y eso conllevaría a que ella estaría muy poco tiempo en la cárcel. Está entregando, en un acuerdo que hubo con la fiscalía, 1.5 millones de dólares para pagar lo que ha sido el congelamiento de cuentas en Estados Unidos. Pero vayan ustedes a saber si por ahí hay unas caletas, todos los narcotraficantes siempre tienen caletas, y a lo mejor ella sabe dónde están estas caletas y que estas caletas existen. Pero en todo caso, ayer vimos una Emma Coronel muy relajada, muy bien vestida, estaba vestida con un traje negro, con un cuello, un sete de estos de cuello alto blanco, muy bien hecho el cabello, muy bonita maquillada, zapatos de tacón altos. Por ahí alguien dijo que ella tenía grilletes, eso es completamente falso, nosotros la teníamos muy cerca, y yo vi que ella no tenía grilletes. O sea, nosotros la vimos muy claramente, ella no tenía grilletes, así que el que escribió por ahí que tenía grilletes es falso, eso no ocurrió. Estuvo muy seria y muy tranquila, muy relajada. Pareciera que cada quien está jugando un rol y que nosotros estábamos frente a un teatro, donde tenía como fondo la bandera de los Estados Unidos, y en una corte un juez vestido de juez, pero que todo el mundo... ¡Suscríbete al canal!